Soy Ashley Chaparro y esto es lo que está pasando. Las reglas antiguas de la sacada de basura están cambiando aquí en la Gran Manzana, esto es lo que debes saber. Ok, no tan antiguas han estado en su lugar desde el 1969, pero todo cambia a partir del sábado. Lo más temprano que vas a poder sacar la basura es las 8 p.m. Antes era las 4 y tienes hasta la medianoche para sacar esas bolsas. Los neoyorquinos tendrán un periodo de gracia de un mes para ajustarse al cambio antes de que la ciudad comience a repartir multas. La razón por el cambio es para mitigar el problema de ratas. Otro cambio grande que vas a notar, los agentes de la MTA ahora pasarán menos tiempo adentro de las casetas y más tiempo ayudando directamente a pasajeros. Va a ser la primera vez desde el comienzo de la pandemia. Ayudarán con direcciones, con la compra de pasajes y con el sistema de pago sin contacto OVNI. En otras noticias, la policía finalmente capturó a la banda que supuestamente robó los cajeros automáticos de 19 diferentes bodegas de la ciudad. Las autoridades dicen que era una operación muy profesional, los bandidos sabían cómo hacer su trabajo. Utilizaron escáneres de la policía y se reunían en apartamentos en Clinton Hill y East New York para organizarse y prepararse para los robos. Eso es el minuto, que tengas una hermosa noche. Nos vemos aquí mismo mañana a la misma hora.